Soy el belicón, el que no se mueve sin tener un convoy El que de la cabina ve el control, dos mil diecinueve claro les quedó Que aquí mando yo, carros deportivos en mi colección Minimis, bazookas y kalashnikovs, todos mis muchachos están al tempón Le gusta la acción, con un buen cigarro me relajo yo Pero siempre al tanto en la corporación Y super cargador traigo un gladiador Pa' andar tranquilo Y puro peso en Roma, mi amor Y nueve con los radios, alta frecuencia a los zaparacos Esperando la orden del señor Cumplo la misión, ropa deportiva o de diseñador En modo campaña como un marinol Y si toca fiesta hacemos un fiestón Cuido mi sector, tan comandita lo que enrugue el motor La doble rodada otra en el cincuentón Y mis enemigos me tienen favor No veo el porqué no Aquí me despido, sigo en la labor No quiero disturbios, quiero discreción Si la andan cagando se van pa'l panteón Soy el belicón Soy el belicón Soy el belicón Soy el belicón Terminamos el video más pedos que la verga Pinche fiestón que se hizo Vete a la verga El video de la verga ¡Ah, no, la verga! ¡Una! Que todo ya pase Claro que le batallé Lo saben dos o tres No soy el mismo que era ayer Mercedes AMG Clase G63 Lo que un día soñé Oh, oh, ya me lo compré Muy bueno para las cuentas Todo apuntó en la libreta Al traigo la lista negra Pa'l que se pase de verga Pura morrita bien buena Monta en mi camioneta Los radios suenan y suenan Pero yo siempre ando alerta ¡Ea! ¡Bum! Y bien jalados, compagabito Arriba la bandera, viejo Con la doble P ¡Ya, ya! Así nomás, compagabita Así nomás Compagabito ¡Chao! ¡Ya, ya! Un líder pa' rolar Los baby a mí me gustan más Puerto de Mazatlán Virgizando la ciudad En jet particular Me pongo en cualquier lugar Destapándola, senpai Hay billetes pa' gastar Moviendo bien el aire Everywhere me han de mirar Con unos tenis nai Soy maleante y es lo que hay Muy bueno para las cuentas Todo apuntó en mi libreta Al traigo la lista negra Pa'l que se pase de verga Por amor está bien bueno Un montón de mis camionetas Los radio suenan y suenan Pero yo siempre ando alerta Te lo Berry en la ciudad Por amor está bien bueno Te lo que voy a hacer Ahora Sabien Te lo aje 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 Guarda Tare Te lo aje Te lo aje Te lo aje ¡Suscríbete! Cuando por las noches recordaba todo El dolor de aquel perfume sobre todo Las sabanas blancas donde te escondías dentro Eres intocable como joya de oro Esas piernas largas comerme yo solo Y tus ojos grandes me perdí en un laberinto Y pensar que tú ya no vas a estar Pasará Solito me dejarás intentar Solo un beso y tú te vas de mi vida Como tú no hay nadie más No hay nadie más Ah Me pongo sensible y me imagino tu sombra Clase azul es el tequila Interior la ropa Digo la champaña, el polvo es color rosa Me contacto un ángel, eres tú mi hermosa La que me alegra los días Y sigo tomando y pensar Que tú ya no vas a estar Pasará Solito me dejarás intentar Solo un beso y tú te vas de mi vida Como tú no hay nadie más No hay nadie más Solo un beso y tú te vas de mi vida Desafánate, loca, luego empápate De mi cuerpo moja, tú usted sabe Néves, montate Que lo que es mi bebé en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el dar se fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entre patas encima de mí Mándalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado, no se le ha olvidado Cómo la pasamos, fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados, besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que como enamorado Ella fuma, ella toma Mi diablita chiquita pero picosa Le canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se junta en la boca, lo le dio en la orca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer, te movías muy bien, muy bien Ese infierno, el dolor de Chanel Estamos mil grados Fahrenheit Está buena y de cago bonita Le ponen música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Un par de amigas, completa la cuadrilla Pero su mamá, sabes de mamá Lo acaben pa' acá Llegate hasta atrás, nos vamos tú y yo Bumbia que fuga Interestelar, comerte toda Fumaremos los dos marihuana En el cuarto la azotea Ella en mi cama Nena, creo que te llamas Tanto esta mañana que nos apague la llama En el AMG escuchando redas y cristal Quemando veneno que me trae volando más Besito a la Barbie pa' que baile pegado Hojitos chinitos como Pukki de Taiwán Como Pukki de Taiwán Como Pukki de Taiwán Esa puse y me la como cuando yo quiera mami, mami Desafáñate de lo que luego empapate De mi cuerpo mojate, usted sabe, neve, montate Que lo que es mi bebé, neve, se ve Las estrellas en el techo y hasta el arce Uy, quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perreo y bailar de cerca Hoy es de Lilian, Juli Pé Y el Young es el remix Buen equipo, más que claro Por más que busquen, no me han hallado Rápido es como me muevo yo Soy el belicón El que no se mueve sin tener un convoy El que de la camina vega el control 2019 claro les quedó Que aquí mando yo Carros deportivos en mi colección Minimis, bazookas y kalashnikovs Todos mis muchachos están al centro Le gusta la acción Con un buen cigarro me relajo yo Pero siempre al tanto en la corporación Y super cargado traigo un gladiador Pa' andar tranquilo Y puro peso, bruma, viejón Ay, no Así nomás con parrón, beba Diecinueve con los radios De alta frecuencia a los zaparacos Esperando la orden del señor Cumplo la misión Ropa deportiva o de diseñador En modo campaña como un marinol Y si toca fiesta hacemos un fiestón Cuido mi sector Taco maldita, la bien ruga el motor La doble rodada, otra en el cincuentón Y mis enemigos me tienen pavor No viol, ¿por qué no? Aquí me despido, sigo en la labor No quiero disturbios, quiero discreción Si la andan cagando se van pa'l panteón Soy el belicón La pizarra, la pizarra, la pizarra Terminamos el video más pedos que la verga Pinche fiestón que se hizo Vete a la verga El video de la no, la verga ¡Ah, no! ¡Toc, uno! Todo ya pasé Claro que le basta ayer Lo saben dos o tres No soy el mismo que era ayer Mercedes AMG Clase G 63 Lo que un día soñé Todo ya me lo compré Muy bueno para las cuentas Todo apuntó en la libreta Al traído la lista negra Pa' que se pase de verga Pura morrita bien buena Monta en mi camioneta Los radios suenan y suenan Pero yo siempre ando alerta ¡Ea! Y bien jalados con pagabito Me arriba la bandera, vieja Pura doble P Ya, ya Así nomás compa nota Así nomás Pagabito ¡Chao! Pura doble P, viejo ¡Yay! Un jitter pa' rolar Los baby a mí me gustan más Puerto de Mazatlán Divisando la ciudad En jet particular Me pongo en cualquier lugar Destapando la zampai Hay billetes pa' gastar Moviendo bien el aire Moviendo bien el aire Everywhere me han de mirar Con unos tenis nai Soy maleante y es lo que hay Muy bueno para las cuentas Todo apuntó en mi libreta Ahí traigo la lista negra Pa' que se pase de verga Por amor, está bien bueno Un montón de mis camionetas Los radios suenan y suenan Pero yo siempre ando alerta ¡Gracias! 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 Música Cuando por las noches recordaba todo El dolor de aquel perfume sobre todo Las sabanas blancas donde te escondías dentro Eres intocable como joya de oro Esas piernas largas comerme yo solo Y tus ojos grandes me perdí en un laberinto Y pensar que tú ya no vas a estar Pasará Solito me dejará Intentar Solo un beso y tú te vas De mi vida Como tú no hay nadie más No hay nadie más Música Música Si te sientes sola no me llames porfa Me pongo sensible Imagino tu sombra Clase azul es el tequila Interior la ropa Música Lico la champaña El polvo es color rosa Me contacto un ángel Eres tú mi hermosa La que me alegra los días Y sigo tomando Y sigo tomando Que tú ya no vas a estar Pasará Solito me dejará Solito me dejará Intentar Solo un beso y tú te vas De mi vida Como tú no hay nadie más Como tú no hay nadie más No hay nadie más No hay nadie más Música 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 Desafánate, loca, luego empápate De mi cuerpo mojate, usted sabe, Neves, montate Que lo que es mi bebé en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el dar se fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entré pa' ti encima de mí, mandalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado, cómo la pasamos Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados, besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que como enamorado Ella fuma, ella toma, es diablita chiquita pero picosa Le canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lo goza Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se junta en la boca, lo le di en la horca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Te muevas muy bien, muy bien Ese infierno, el dolor de Chanel Estamos mil grados paringue Está buena y de cagón bonita Le ponen música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa la cuadrilla Pero su mamá sabe de mamá La caben pa' acá Pégate hasta atrás, nos vamos tú y yo Bumbia que fugaz, interestelar, comerte toda Fumaremos los dos marivano En el cuarto la azotea y en mi cama Nena, creo que te llamas Quinto esta mañana que nos apague la llama En el AMG escuchando ruedas y cristal Quemando veneno que me trae volando ma' Besito a la Barbie pa' que baile pegado Oquitos chinitos como Pookie de Taiwan Como Pookie de Taiwan Como Pookie de Taiwan Como Pookie de Taiwan Esa puse y me la como cuando yo quiera ma' mi ma' Desafáñate lo que luego empapaté Mi cuerpo mojate, usted sabe en el Belmont aquí Que es lo que es mi bebé en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el arce fue Oye, quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perreo y bailar de cerca Hoy es del yam, julepe Y el yam es el remix El remix Cuando por las noches recordaba todo El dolor de aquel perfume sobre todo Las sabanas blancas donde te escondías dentro Eres intocable como joya de oro Esas piernas largas comerme yo solo Y tus ojos grandes me perdí en un laberinto Y pensar Que tú ya no vas a estar Pasará Solito me dejará Intentar Solo un beso y tú te vas de mi vida Como tú no hay nadie más No hay nadie más Ah Si te sientes sola no me llames porfa Me pongo sensible Me pongo sensible y imagino tu sombra Clase azul es el tequila E interior la ropa Clicot la champaña El polvo es color rosa Me contacto un ángel Eres tú mi hermosa Me pongo muy feliz No hay nada No hay nada No hay nada